Los artistas que presentaron sus obras aquí son los siguientes. La carrera virtual Zelda es un proyecto de intervención pública por internet que ha convocado a artistas de Arequipa, Trojillo y Lima, con el objetivo de exhibir sus trabajos en la web mediante la dirección electrónica www.carreriaselda.com. Hay que anotar. Zelda convoca a un artista por mes brindándole la dirección virtual antes mencionada para que cuelgue sus obras ya sean pinturas, fotografías o videoarte. Cada muestra virtual es promocionada por internet mediante un flyer a un total de 5.000 contactos para que visiten la dirección virtual y vean el trabajo del expositor. La carrera virtual Zelda lleva más de un año exponiendo el trabajo de los artistas en la web, sirviendo como nueva plataforma de exhibición en el mundo y en Arequipa. El 18 de agosto de 2010 se realizó la primera muestra colectiva real de todos los artistas que expusieron en la web de Zelda. Ahora, por segunda vez, la Alianza Francesa de Arequipa brinda sus instalaciones a los trabajos de arte contemporáneo de 16 diferentes artistas. Para entender mejor todo el proceso planificado por la galería Zelda, el público tiene que conocer primero las obras expuestas en la web, es decir, en el virtual, antes de descubrirlas en la realidad de una exposición como esta. ¿Por qué? Solamente para darse cuenta que el imaginario funciona de forma diferente en los dos casos. La obra puede ser más impactante en la web que en la realidad o al revés. Es lo que les proponemos de constatar. Este proyecto cumple hoy el segundo año de exposición real. Cada mes invitamos al público en general a que visite la galería en la web. Y ahora descentralizamos un poco lo que es las propuestas artísticas. Y el hecho de traerlos acá es un esfuerzo común, porque todos hemos colaborado de una forma material. Y bueno, ahora están sus obras acá expuestas para, más que todo para el público joven, para los estudiantes, para que cultiven un poco más su enseñanza y vean que es posible que el arte ofrece bastantes oportunidades de expresión. Y bueno, ahora están suscríbete. Y bueno, ahora están suscríbete. Gracias por ver el video Gracias por ver el video